Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, amigas Bienvenidos a un capítulo de más o a una edición más del círculo de lectura Vamos a empezar directo a lo que nos cruje chencha Hoy no hay preámbulo, no hay introducción Yo soy aquel, el que lee, el que habla, el que distribuye Yo soy Barbitas y esto es La Noche de Tlatelolco por Elena Ponetowska El ex programó la silenciosa, se pensó que había un compañero Que un compañero de la Facultad de Derecho era el indicado para hablar sobre la legalidad e inconstitucionalidad del 145 Y como a mí me tocó ser representante ese día, me eligieron para hablar Todos los representantes de leyes ante el CNH, éramos cinco compañeros, y yo Formábamos la comisión encargada del estudio del artículo 145 Ilusamente creíamos que el gobierno nos iba a dar el diálogo Yo así le digo, porque así nos decían los granaderos cuando nos daban de culatazos y de macanazos Tengan su diálogo, tengan su diálogo Por eso pensamos que debíamos de estar preparados para una discusión legal Pero, vete aquí, que nos dieron una golpiza ilegal y antidemocrática Y el diálogo se quedó en un monólogo de 16 años de cárcel a los que estoy condenada Y un millón novecientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y siete pesos Que solamente que me paguen a cien mil de pesos por kilo De los que peso, y peso ciento diez Solamente así, podré pagar Porque si no, ¿con qué ojos mi divino tuerto? Mi divino dientón Ah bueno, pero te estaba yo contando de la silenciosa El trece de septiembre, día de los niños héroes Leí en el Zócalo un discurso Dando los antecedentes del nacimiento del 145 Su desarrollo, su reforma Y el por qué debía de ser derogado Todos me felicitaron Y al bajar del camión, de donde había estado Me cargaron con grandes trabajos Una señora me dio una torta y otra Una moneda de las olímpicas De esas de veinticinco pesos Roberta Bendaño Martínez Tita, delegada de la Facultad de Leyes de la UNAM Ante el CNH Presa en la cárcel de mujeres Yo dejé mi carro en la calzada de La Milla Junto al Museo de Antropología Y mi mamá se quedó adentro Y nos fuimos a la manifestación Y cuando regresé Ya no había carro Ni mamá Regina Sánchez Osuna Estudiante de la Academia de Danza Mexicana A mí me destrozaron el coche Llantas, parabrisas, vidrios Todo Todo hecho chisco Y le pedí al señor que le avisara a Manuel Se vino de CEU Yo creo que en helicóptero Porque llegó en tres segundos Estaba líbido Él creía que yo estaba dentro del coche Marta Acevedo Padre de familia Madre de familia Oye cabeza ¿Y por qué no te callas como en la silenciosa? Llevas media hora hablando de lo mismo Un delegado A Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca En el seno del CNH El movimiento estudiantil No es obra de delincuentes Ni tiene propósitos de subversión De orden institucional Los dirías estudiantiles Están dispuestos a entablar un diálogo Con las más altas autoridades del país Ingeniero Berto Castillo Anatomías Mesa Redonda Organizada por Jorge Saldaña 21 de agosto de 1968 Pues Como que el conspiranoico que vive en mí Que vive en mi casa Que usa barba Imagínate lo cagados que estarían los gringos Que manejaban ¿No? La fuerza extranjera que manejara este país Con todas las juventudes comunistas Marchando como marchaban Con el ejército de jóvenes mexicanos que tenían Estaban cagados en miedo El silencio es más fuerte Cartón de Abel Quesada Excelsior 14 de septiembre de 1968 El temor quedaba atrás La confusión Los rumores Los conflictos internos Los mismos maestros exclamaban con gusto Que olvidáramos la retirada estratégica Ese triunfo lo cambiaba todo Nos enteramos Por entonces De que el gobierno había calculado Una asistencia de 10.000 personas a la manifestación El CNH pensó Que a causa de la campaña De atemorización desatada por el gobierno Asistirían 150.000 La asistencia Fue de 300.000 personas Rebasó los cálculos más optimistas Todas las mil pequeñas dificultades de cada miembro del CNH Tenía en su propia escuela Desaparecieron No había que pedir a los alumnos Que existieran en mayor número a las asambleas Pues éstas volvieron a su nivel normal Nuevamente se abrían perspectivas de triunfo Se iniciaban debates interesantes Se trataban temas nuevos Era lo que hacía falta Para tener las escuelas llenas de estudiantes Ocupados en diversas tareas Más volantes Más brigadas Una medida Una sola medida había levantado Y reestructurado el movimiento Porque no hacía falta Sino una sola cosa Devolver la confianza A nuestras propias fuerzas Encontrar un sentido Un propósito A las tareas concretas Al trabajo común Todo esto Se logró con la manifestación silenciosa Luis González de Alba D.A. No puede tratarse de una conspiración En contra de las autoridades La capacidad organizadora de los jóvenes Se ha demostrado Los estudiantes se han unificado Y se han hecho merecedores De ser atendidos En todas aquellas demandas Que sean justas Víctor Flores Olea Anatomías Mesa Redonda Organizada por Jorge Saldaña 21 de agosto de 1968 Carta de una madre A su hijo Granadero Hijo mío Acabo de entrarme por medio de la prensa De tus últimas hazañas Es verdaderamente como un movedor El saber que tú Querido hijo Nacido de mis sagradas entrañas Hayas entregado tu vida Para beneficio de la patria De una manera tan desinteresada No sabes el susto Que me llevé al observar los diarios Pensé en los graves peligros En los que tuviste inmiscuido Todo por tu amor Al pendejo de Díaz Ordaz Los salvajes estudiantes Pudieron haber maltratado Con su cabezota Tu bonito fusil Tengo entendido Que algunos son tan brutos Que son capaces De estrellar su carota Contra tu macanita Que con tanto cariño cuidas Si no fuera por tu padre Que fue devorado por los tiburones Al tratar de escapar De las Islas Marías En estos momentos Correría a felicitarte Sin embargo Creo que desde el cielo De estar observando Tu excelente conducta Y desde allá Abogará Ante todos los santos Para que te cuiden En tu peligrosa profesión Espero sigas matando Con igual seña Con igual saña A estudiantes y maestros Se despide de ti Tu querida mamá La poquianchis mayor Cárcel de mujeres Santa María Catitla Por antes recogido En la manifestación Del 27 de agosto Y leído En la sala Manuel M. Ponce Durante la serie Los narradores Ante al público El 6 de septiembre De 1968 En el INBA En el primer mitin Que hicimos en Tlatelolco El sábado 7 de septiembre Haciendo alocen A la parte del informe Donde dice Díaz Tendré que enfrentarme A quienes tienen Una gran capacidad De propaganda De difusión De falsía De injuria De perversidad Respondió la representante Ante el congreso Ante el consejo Por la prepa 5 Quien hablaba Por primera vez En un mitin Que con todo gusto Cambiaríamos Esa gran capacidad Que mencionaba Díaz Ordaz Por la que el gobierno Posee y utiliza Sin dudar un momento Cambiaremos Nuestros megáfonos Portátiles Por la radio Y la televisión Nacionales Nuestros mimeógrafos Por las rotativas De los grandes diarios Nuestros botes de lata Que el pueblo llenaba Con dinero Para comprar papel y tinta Nuestras armas Por los recursos económicos Del estado ¿Cómo es posible Que en un país Donde 180 periodistas Tuvieron que repartir En hojas mimeografiadas Su protesta Por la invasión A la universidad Y las injurias Al rector Porque sus propios diarios No la aceptaron Ni como inserción pagada El gobierno Se atreve a hablar De la capacidad De propaganda Y difusión ajenas En el mitin Como muestra Del poder de propaganda Mencionado Fueron soltados Gran cantidad De perros Con mantas En el lomo Libertad a los presos Moracueto Y otras más fuertes Un nuevo medio Otro aparato De propaganda Además de los perros Con mantas Venía a aumentar Nuestra temible capacidad Los alumnos De aeronáutica Del politécnico Y los de ciencias Químicas De la UNAM Fabricaban globos Que al llegar A cierta altura Dejaban caer volantes El mitin terminó Tan pacíficamente Como bien pesado A pesar de que En todas ellas Todas las calles cercanas Había camiones De granaderos Y el ejército Rondaba a los alrededores Así sucedía siempre Que no intervinieran Las fuerzas policíacas La manifestación Era posible Y se programó Para dos días después El 13 de septiembre Luis González de Alba DEA Nuestra propaganda Fueron las bardas Con pintas estudiantiles Al día siguiente Amanecían con la pintura gris Usada por la policía Para cubrirlas Pero nosotros Desencimábamos Otra mano de pintura Y otra vez el letrero Moracueto O Libertad Presos políticos Los letreros En los costados De los camiones urbanos En los tranvías Hasta en el techo De los camiones Ahí era más difícil Despintarlos Porque se tardaban más En darse cuenta Que llevaban un letrero encima En el flanco De los trolebuses En cualquier muro De cualquier esquina De la ciudad Incluso Cuando el departamento Del DF Borraba los letreros Quedaban manchones Y estos En cierta forma También protestaban Las pintas Los volantes Mimeografiados Y nuestros pulmones Fueron nuestra prensa Ernesto Hernández Pichardo De la Escuela de Economía De la UNAM Yo de hecho Creo que hasta Por eso Le cambiaron El nombre Digo No por lo de Tatelolco Pero La gran Tenochtitlan Después Mal conocida Como Distrito Federal Y ahora Ciudad de México Ha sido testigo De un par De masacres En su historia Una por los conquistadores Esta Y por ahí Debe haber alguna Otra que se me está olvidando Y Al cambiarle el nombre Reiniciamos Como que Este recuento Histórico Porque Esas cosas No pasaron aquí Pasaron en Tenochtitlan Esas cosas No pasaron aquí Pasaron en el DF La Ciudad de México Es diferente Si me entiendes Todos dicen Un chorro de mentiras Para lucirse Son más largos Que la cuaresma Carlos González De Herrero Estudiante De la Universidad De La Salle Los estudiantes Tanto los del UNAM Como los del IPN Como los del Champingo Del Colegio México Etcétera No tienen más Que una consigna El apoyo al rector La protección al rector El apoyo al rector Su solidaridad Es estremecedora Pero a ellos ¿Quiénes los apoyaron A la hora de la verdad? ¿Acaso no los han dejado solos? Isabel Sperry de Barraza Maestra De primaria Corrido de la popular Tita Popular Entre la grilla Era la tita La mujer Que la UNAM De la traba Además de ser valiente Era gordita Y hasta el mismo director La respetaba Y si oía Que decían aquellos Que tanto la querían Que si la tita Se fuera De leyes Los leguleyos Le irían a llorar Ay mi tita Por Dios Te lo pido Que de leyes No te vayas A olvidar Y si acaso Nos truenan A todos Que con tus chistes Nos vayas A calmar Ay mi tita Por Dios Te lo pido De los abogados No te vayas A olvidar Y si acaso Te amuela Un granadero Y si cueto Te quiere Macanear No te olvides Por Dios Mi gordita Que derecho No te puede Abandonar Con mucho cariño Y respeto Para la voluminosa Tita Este es un corrido Que me hizo Uno de los muchachos Antes de que el ejército Tomara CEU Se canta con música De la delita ¿Por qué fui popular En el movimiento? Porque decían ¿Quién va a la conferencia De prensa? Tita Tita Que vaya tita Se hacía por votación Y yo salía Porque a todos Les caía bien Recordamos con anterioridad Sobre qué base Íbamos a hablar En la conferencia De prensa Y cada uno contestaba Las preguntas Que le parecían De su competencia Yo nunca sentía Marcelino Pareillo Como una verdad Como una vedette Creo que su propia Verillante Era lo que hacía Que él causara impacto Su propia inteligencia Hacía que él Acaparara la atención De los que lo escuchaban Yo Siempre admiré Su lucidez En el CNH Privaba un ambiente De juventud Con su irresponsabilidad Sus juegos Sus bromas Sus chistes Todas las noches Unos compañeros de economía Me llevaban chocolates Y dulces Diz que para cosecharme Cohecharme Para que votara Por las proposiciones De su facultad Esa era una forma De guasear conmigo Roberta Bandaños Martínez Tita Delegada de la facultad De leyes Ante el CNH Los estudiantes No pueden hacer nada Si detrás de ellos No hay quien los mueva Quien los apoya Económicamente Por ejemplo Quien les da el sonido Para los mítines Los magnavoces El 68 En 68 De donde salieron los volantes De la imprenta universitaria Todo lo organizaban en CEU CEU era de ellos El papel Las máquinas de escribir Las aulas Los esténciles La tinta La pintura En fin Todo Todo salió de CEU Ángel García Ceballos Padre de familia Que no vengan con cuentos Si hay porquería en el gobierno También la hubo en el otro bando El de los estudiantes Los adultos que los respaldaban Todos jugando la lebre Y a la mera hora Expreniendo solo los ilusos Echando por delante A los jovencitos En México Todavía priva una criminal En conciencia Yo soy madre de familia Y siempre me asombro Siempre me asombró La actitud de los profesores universitarios Al igual que a los jóvenes Parecía encantarles el relajo María Fernanda Bertiz de la Fragua Madre de familia Maestra de primaria Más que motivo de mi participación Del movimiento estudiantil popular del 68 Son fines y valores presentes Los que me condujeron a unirme Y que sintetizo en este breve coloquio De un maestro a un alumno En el inicio del movimiento He aprendido tanto de ti En esto de ser hombre Que mi mejor respuesta Es apoyar tu lucha Que ahora es nuestra Continuarla hasta el final Doctor Fausto Trejo Profesor de psicología De la facultad de filosofía Y letras de la UNAM Miembro de la coalición de maestros Preso en la Cumberria Criticar al César No es criticar a Roma Criticar a un gobierno No es criticar a un país Carlos Fuertes Al reportero Guillermo Ochoa Excelsior 4 de marzo de 1969 El CNH era terriblemente aburrido Se discutían muchas cosas absurdas Pero tenía chispazos frenéticos Fantásticos Por ejemplo Los 210 O 240 delegados Y la base Se pasaban discutiendo Horas y horas y horas Y el movimiento estudiantil Era revolucionario No Discusiones promovidas Por un Troxos Troxos What T-R-O-T-S-K De kilo O-S Troxos E izquierdisoides Romeo propuso una vez Por ejemplo Un paro obrero De una hora A nivel nacional Bueno En el Distrito Federal Paro que se efectuara De la una a dos Cuando se le dijo Que siempre había paros De esa hora En todas las fábricas Porque era la hora de comer Dijo que no importaba Que si se aseguraba el éxito Eran tan largas Las asambleas De que de repente Se aprobaban sesiones De chiflados De chiflidos y ruidos Para despertar a la raza Había de 210 A 240 delegados Para que no predominara Ningún grupo político El 10% Era de militancia política Y el 90% Era gente independiente Y este grupo de gente Era el que le daba Sus características populares Al consejo Su originalidad Su fuerza El contenido político No se lo daban las palabras Sino las actitudes Y hoy ya no crean las palabras Los priistas Usan un lenguaje revolucionario En plan términos muy avanzados Y sin embargo Un campesino Sin palabras Sin lenguaje Con sola su actitud Es más revolucionario Que todos nosotros juntos Raúl Álvarez Garín Del CNH A pesar de que el CNH Estaba compuesto Por jóvenes nuevos Con poca experiencia política A pesar de lo largo Y repetitivo De las sesiones Del Consejo Nacional De Huelga Logró ser el único Canal de expresión De todos los estudiantes Creo que esto Es una experiencia Muy grande Para todos los estudiantes Porque el CNH Rompió con los moldes Anteriores Con todas las formas De organización Que existían Hace entonces La FNT Por ejemplo Y otras Y otras Y rompió No solo con las corruptas Sino con las Anquilosadas Las momias Las sociedades De alumnos Etcétera Toda esta Dirección vertical Que pesaba Sobre los estudiantes La famosa pirámide De la que tan solo Se habla en economía Se convirtió En una nueva forma De organización En la que los estudiantes Si participaban Se hizo Tabula Raza Tabula Raza Con la pirámide Todos los estudiantes Eran del CNH Además Lo decían Nosotros somos el CNH Nosotros somos el CNH Pablo Gómez Estudiante de la Escuela de Economía De la UNAM Y de las Juventudes Comunistas Los cuatro líderes Del movimiento Eran Raúl Álvarez Garín De Físico y Matemáticas Del IPM Y Sócrates Campos Lemus Ah su perra madre Pinche nombrecito Sócrates Campos Lemus De Economía Del IPN Marcelino Perello De Ciencias Del UNAM Y Gilberto Guevara Niebla También de Ciencias Del UNAM De los cuatro Los más accesibles Eran Sócrates Y Marcelino Los dos Los otros dos Que traté Eran un poco oscos Broncos Autosuficiente Guardaban la distancia Pero y Raúl Sobre todo Era tajante Eran esas las apariencias Pero al caer Pero Para caer en una Pero grullada Las apariencias engañan ¿Quiénes quedan a la larga? A la hora de la verdad ¿Quiénes dieron la medida? Raúl y Gilberto Los otros dos no valen Marcelino fue una viadete Y Sócrates Pues Todo el mundo sabe Ya lo que es Luis González de Alba Del CNH En el CNH Cuando le llegaba El turno a uno Para hablar Después de una espera De dos horas Y tomaba la palabra Y hasta se le había olvidado A uno Para que le había pedido Félix Lucio Hernández Gamundi De la ISME Del IPN Delegado ante el CNH Nunca en el movimiento estudiantil Era una organización Más representativa Y nunca Una que todos los estudiantes Sintieran como suya Los muchachos No apoyaban a uno O dos figurones Sino que se sentían partícipes No eran objeto Sino sujeto Ellos eran los que decidían Y así lo sintieron Porque las decisiones Más importantes Recayeron sobre ellos Por ejemplo Cuando el ejército Ocupó CEU Los estudiantes De la UNAM Estaban dispersos Sin embargo Las brigadas Que funcionaban en CEU Siguieron trabajando afuera E hicieron volantes Y manifiestos Con una orientación determinada Y la base Siguió luchando Pablo Gómez De la Escuela de Economía De la UNAM Y de las Juventudes Comunistas En todas las escolas Y facultades Se recibió el aviso De que el ejército Se dirigía a la ciudad universitaria Y nadie se preocupó Por avisar al CNH Que acababa de iniciar Su reunión Con el propósito De hacer una severa crítica A los delegados ausentes Cuando ya estaban En las puertas De la universidad Los primeros tanques Llegó el primer aviso Al CNH Un muchacho Corrióse al auditorio De medicina Y haciendo a un lado A quienes le exigían Su pase de delegado Entró a la sala de sesiones E hizo el anuncio Estrepitosamente El consejo Entero se indignó Bastante molesto Era empezar la noche Con unos cuantos delegados Para que no se pudiera Trabajar en paz Y sin interrupciones El mensajero Salió estupefacto A poco rato Entró otro compañero Quien con toda calma Informó Aquí abajo En el estacionamiento De la facultad Se están acomodando Los tanques Y los transportes De paracaidistas Si quieren salir Apúrense Yo ya me voy Luis González de Alba De A Durante los 15 días De ocupación de SEU Por el ejército Se quedó encerrada En el baño En un baño De la universidad De una muchacha Al Cira Se aterró No pudo escapar O no quiso Al ver a los soldados Lo primero que se le ocurrió Fue encerrarse con llave Fue horrible Uno de los empleados Que hacen la limpieza La encontró medio muerta Tirada en el mosaico Del baño 15 días después Ha de haberse ido Espantoso vivir así Hora tras horas Tromando solo agua De la llave del lavabo Se la pasó entre los lavabos Y los excusados Ahí dormía Tirada en ese pasillo En el piso del mosaico Y se asomaba por una mirilla Para ver a los soldados Recargados en sus tanques Bostezando O recostados Aledumilados en los jippies Tal era su terror Que nunca se murió Del baño Carolina Pérez del Cicero De filosofía y letras De la UNAM Imagínate güey El miedo que tenían Los estudiantes Y la gente del ejército Que prefirió Quedarse encerrada En un baño Güey 15 putos días A salir caminando De su escuela Así de huevos Estaba la situación Ese es el estado Represión Que están intentando Hacer que se nos olvide Aquí en México Pero el 2 Nunca jamás se olvida Después de los soldados Me dieron el balazo En Segú El 19 de septiembre De 1968 Me lo dieron en el fémur Y por pocos milúmetros Me rompen la femoral Estuve dos meses Internado en el hospital 20 de noviembre Y jamás traté Abiertamente el tema Pero mi herida Ni siquiera con otros muchachos Que me visitaban Porque se decía Que había orejas Y chivatos En todas partes Y reinaba un ambiente De tumor Y de absoluta desconfianza Víctor Villela Escritor Miembro del Pen Club Aquella primera represión Desató otras Completamente insensatas Que partieron en dos La opinión nacional Acá Los hombres del poder Y de la gran propiedad Allá Los estudiantes Los profesores Los intelectuales Y buena parte del pueblo Ricardo Garibay Salir del agujero La hora cero Excelsior 27 de septiembre De 1968 Abobino la pasividad E indiferencia Abomino la pasividad E indiferente Porque las identifico Con la complicidad E irresponsabilidad Formamos la coalición De maestros De enseñanza media superior Pro libertades democráticas Al ejemplo de los jóvenes En su consejo nacional De huelga Siempre tener presente La pregunta Que me hizo mi hijo Momentos antes De una de las grandiosas Manifestaciones Del movimiento estudiantil Y que No vas a estar Con tus alumnos En esta manifestación Doctor Fausto Trejo De la coalición de maestros Preso en Lecumberri Imagínate wey Las escuelas Nos tratan como basura Los maestros wey A ver si hacemos algo Al respecto Pinches obreros De la educación Privada wey Yo creo que Fue un error enorme Haber privatizado La educación wey Pero bueno Todavía vemos culeros Resistiendo Creo Más o menos Todavía tengo mi trabajo Armando y a mí Nos cogieron El 18 de septiembre En Cebu Cuando fuimos Por nuestra hija Un militar Reconoció a mi marido Lo apartó Llamándolo por su nombre Armando Castillejos Y nos separaron Bueno Separaron a todos los hombres Y a todas las mujeres Y Armando y a mí Nos consignaron Como dirigentes Del movimiento estudiantil Con el cual No tuvimos nada que ver Salvo el desplegado Que publicó el sindicato El anfora en que declaraba Públicamente su apoyo Al apliego Petitorio estudiantil Mi marido Es secretario del sindicato En realidad Con quien tenemos que ver Es con el movimiento obrero Ya que llevamos 26 años De trabajar directamente Vinculados con los obreros Y hemos podido darnos cuenta Hasta que grados Están mediatizados Y como se les dificulta La lucha Lo único que hemos hecho Armando y yo A lo largo de nuestra vida Es explicar a los obreros Cuáles son sus derechos Siempre dentro de la legalidad Porque Si no sabes cuáles son Cómo van a poder defenderlos Por esto Cada uno tenemos 13 delitos De fuera federal Y 6 delitos del común Nos pusieron dos procesos diferentes Y tenemos más delitos Que cualquiera de los presos políticos El 24 de diciembre de 1968 Salí yo En las listas que aparecieron En los periódicos Entre los que iban a liberar Ese mismo día Y a pesar de que es un día Atareado Para los funcionarios Por ser víspera de navidad Ese mismo día Hubo una contraorden Y yo fui la única que no salí Cuentan las malas lenguas Que Fidel Velázquez Intervino personalmente Para que yo no saliera Yo Trabajé en la Secretaría del Trabajo Y después de 19 años Me despidieron Era auxiliar del grupo 13 De petroles En la Junta Federal De conciliación y arbitraje Puesto Al que llegué por escalafón Y me despidieron Por ser esposa de Castillejos Esto me lo dijo personalmente Salomón González Blanco Señora Yo admiro a su esposo Pero consideramos Que es enemigo del gobierno Por lo tanto Si usted quiere seguir aquí La vamos a trasladar A Guaymas Yo le dije Que no tenía por qué irme A Guaymas Luché Y hasta en la Suprema Corte Perdí la demanda del trabajo Después de todas las instancias No les importaron 19 años de trabajo Y de esfuerzo Ya que en estos 19 años Siempre hay idea A los trabajadores Cuando esto pasó En 1962 Me fui a trabajar Al despacho de mi esposo Pero la lucha Era para nosotros Cada vez más difícil Porque a un sindicato De 60 y tantos trabajadores Como el de la laminadora Shalostok Tampoco los pudo registrar Armando La Secretaría del Trabajo Y del Departamento Del Distrito Son los que dicen Que ese sindicato Se registra Y con eso Tienen el control De todas las organizaciones Obreras Así Puede usted pelear Ante todas las instancias legales No le dan a usted El registro Es uno de los cuellos De botella Que tiene el gobierno Para controlar Completamente El movimiento obrero Como mi marido Jamás aceptó proposiciones Y vaya que se las hicieron Para vender una huelga Entonces lo consideraron Una persona peligrosa Armando Inició además Una campaña durísima Contra Fidel Velázquez Y contra los sindicatos blancos Y esto No se lo perdonan Ni los líderes charros Ni el gobierno Que tiene en ellos Sus principales apoyos Esta es la razón verdadera De nuestro encarcelamiento Licenciada Adela Salazar Carvajal De Castillezos Litigante en asuntos obreros Presa En la cárcel de mujeres A mi me detuvieron Tres veces La primera El 18 de septiembre Yo bailaba En el ballet folclórico De la UNAM Y había ido a un ensayo Y por cierto Traía mis zapatillas De ballet Yo era el comité De lucha De la facultad De derecho Tenía la comisión De finanzas Pero andaba Con una compañera Que no tenía nada Que ver con el movimiento Ni siquiera Con la universidad Y nos detuvieron A todas juntas Y nos detuvieron Hasta las 3 de la mañana En explanada Frente a la rectoría Junto a mi Estaba una muchacha francesa Embarazada Que se sentía muy mal Ella y su marido Eran turistas Habían ido a la universidad A conocerla Y a pesar de ello La francesa embarazada Duró 3 días Conmigo en Lecumberri También había 2 muchachas De Tamaulipas Que fueron con sus novios A bailar al altillo Y al ver pasar Los tanques del ejército Quisieron ir a ver Lo que sucedía Las dejaron entrar Con los novios Pero ya no las dejaron salir Y ellas decían Hasta cómicamente Ahora si nos van a casar Nuestros papás Porque van a creer Que nos fuimos con los novios Una bailarina De ballet clásico Decía junto a nosotros Esto hay que tomarlo Con calma Hay que relajarse Calma muchachas Calma Y comenzó a hacer Sus ejercicios de yoga En Seú Detuvieron a quien quisieron Y no respetaron a nadie Vi pasar al secretario Particular del rector Licenciado en Oregón Seguido por un soldado Con bayonete Le dije Pero licenciado A usted Y él me respondió Esto es un error Nanchita Pronto se resolverá De la explanada Nos llevaron a Lecumberri A 43 mujeres Y nos pusieron en el turno De mujeres Porque las demás cárceles Estaban llenas El campo militar Número uno La jefatura La cárcel de Santa Marta La Procuraduría General De la República Etcétera Como no había camas Para nosotros Nos tuvieron en el comedor Sentada sobre las mesas De concreto Hasta el otro día Con un frío horroroso Ahí me di cuenta Que con nosotros Estaba una anciana Que decía que era hermana De un magistrado De la corte ¿Qué? ¿Por qué la tenían ahí? Nosotros teníamos Un ánimo excelente Porque era la primera vez Que nos detenían Nuestra preocupación Era a nuestros compañeros Que a ellos No les hicieran nada Hicimos una colecta Entre nosotras Y les compramos Latras de leche en Estlé Y cigarros Para mandárselos Y creyendo Que nos escuchaban Nos dedicamos A cantarles De echarles porras Para que tuvieran ánimos Y supieran Que no estaban solos Pero no pensamos Un solo instante Que no podían oírnos Porque estaban En otras cirugías Muy lejos Nos sentíamos valientísimas Y en ese momento Alguien gritó Un ratón Todas Las cuarenta y tres Al mismo tiempo Nos trepamos A las mesas de cemento ¿Cómo cupimos? No lo sé Pero lo que sí recuerdo Es que no la pasamos Muy mal Y que esos días No fueron malos Lo malo vino después Ignacia Rodríguez Nacha Del Comité de Lucha De la Facultad de Mujeres De la UNAM Presa En la cárcel de mujeres Más la situación Presenta ahora Una nueva fase Estoy siendo objeto De toda una campaña De ataques personales De calumnias De injurias Y de difamación Es bien cierto Que hasta hoy proceden De gentes menores Sin autoridad moral Pero en México Todos sabemos A qué dictados obedece El rector ingeniero Javier Barros Sierra Texto de su renuncia En la H Junta de Gobierno De la UNAM El 23 de septiembre De 1968 El viril documento cívico Que constituye La renuncia del lector No deja lugar a dudas Sobre la índola De las presiones Somniosas Y externas Al ámbito universitario Que la motivaron Declanación del CNH 25 de septiembre De 1968 La renuncia del rector Es un acto De civismo Solo comparable Al de Octavio Paz Renunciando a la Embajada De México En la India Semanas después Porque no podía representar A un gobierno Que asesina A su pueblo Luis González De Alba Del CNH Los problemas De los jóvenes Solo pueden resolverse Por la vía De la educación Jamás por la fuerza La violencia O la corrupción Esa Ha sido mi norma Constante de acción Y el objeto De mi entrega total En tiempo Y energías Durante el desempeño De la rectoría El rector ingeniero Javier Barros Sierra Texto de su renuncia A la H Junta de Gobierno De la UNAM El 23 de septiembre De 1968 Todas las escuelas Estaban convencidas De que esto De que no había Otro camino de solución Que el diálogo público Esto era indiscutible La corrupción No había logrado Penetrar al consejo Y las maniobras Gubernamentales Fueron previstas Y eludidas Al mismo tiempo El presidente Jugó su última carta Hablando desde La más alta tribuna Del país Para amenazar Con la represión total Y no surtió El efecto esperado Ahora Solo les quedaba A los funcionarios Hacer a un lado Las vías Tradicionales Tan conocidas Fueron el gobierno Mexicano Se enfrentaban A un movimiento Que no se podía Corromper Ni desvirtuar Tampoco entendían Que no hubiera Personajes De la política Nacional patrocinado Y dando directrices Tras bambalinas ¿Acaso no tenía Tras fondos El pliego petitorio? Solo se pedía La solución De los seis puntos El gobierno No lo podía creer Y seguía buscando Conjuras y fantasmas Un régimen acostumbrado Al doble fuego De las insinuaciones Nunca las exigencias Rotundas y claras No tenía La capacidad Para comprender Los hechos Que sorpresivamente Le estallaban en la cara Ni poseía Los instrumentos Adecuados Y la flexibilidad Política necesaria Para responder De sus actos Honestamente Ante toda la población Fuera de las salas De los ministros Donde tantas luchas Se han apagadas Se han apagado Ríos En C.U. El grito De la ciudad De la ciudad De la ciudad Universitaria Y el politécnico En medio De un julio Lo desbordante El festival Continuó Ya sin maestro De ceremonia Sin programa Hasta que lentamente Miles de personas Iniciaron el regreso A su casa Por supuesto Caminando Y todo insurgente Se quedan convertidos En una robería En la procuraduría De la república Guardaban las actas De matrimonio Típicas de toda Fiesta popular De México Para probar Que nos habíamos Constituido En autoridades Con capacidad Para celebrar Matrimonios civiles Meses después Las usaron Como pruebas De cargo Luis González De Alba De A Eran casoríos De a mentiritas Ojalá Ya hubieran sido Devederas Cuca Barrón De Narváez Estudiante De la facultad De la medicina De la UNAM Si constantemente Llegaban refuerzos De los granaderos No les faltaban A los estudiantes Pues muy cerca De la universidad De la unidad Se encuentran Las numerosas Escuelas politécnicas Del casco De Santo Tomás Hasta las que llegaban Las detonaciones De armas de fuego Había centenares Intoxicados por los gasos Y muchos heridos De bala Pero los estudiantes Y los vecinos De la unidad No se daban por vencidos Ya de noche Las señoras Seguían calentando Agua en sus estufas Y buscando botellas De refresco Para llenarlas Con cualquier líquido Inflamable Y arrojarlas Junto a toda clase De proyectiles Un capitán De la dirección De tránsito Lanzó a los hombres Que tenía su cargo A todos ellos Disfrazados de civiles Contra los curiosos Que estuvieron En los alrededores Los alumnos De las escuelas Del casco Rompían el cerco Para auxiliar A sus compañeros De la vocacional Muchos de los numerosos Vehículos usados Por la policía Para acercar la zona Fueron incendiados Con bombas molotov Por ambas partes Seguía aumentando El número de participantes Luis González de Alba De A La población De la vocacional Siete Es fundamentalmente De gente de unidad Tlatelolco Y de los chicos Del rumbo de Tepito Y de la Lagonilla Todos O la gran mayoría Éramos gente Que apoyábamos Al movimiento Antes de salir A repetir volantes En los camiones En los mercados En las escuelas Y en otros lugares Los muchachos Pasaban diariamente A nuestras casas A dejar volantes E informar Cómo estaba la situación Hay además Había además Una organización De padres de familia Y de vecinos Que apoyaban Dedicadamente A los muchachos Esto les consta A los granaderos Se dieron cuenta Perfectamente Que eran los vecinos De Tlatelolco O las madres De todos estos muchachos Los que estaban Dispuestos a defenderlos En dos ocasiones Anteriores Los estudiantes Y la gente De Tlatelolco Hicieron salir Destapados A los granaderos Mercedes Oliveira de Vázquez Antropóloga Habitante Del edificio Chihuahua De la unidad Nonualco Tlatelolco Con los granaderos Era una lucha azteca A pedradas No era un problema De armas de fuego Porque no traían Más que macanas Y cosas de esas Por ejemplo En Zacatenco Muchas veces Quisieron entrar Los granaderos Solos Y no pudieron Tenía que venir El ejército Por eso A partir del 23 de septiembre Los empezaron a armar Con fusiles M1 Raúl Álvarez Gain Del CNH Los camiones Del poli Les sirvieron mucho El movimiento En un camión Del poli Te sentías En tu casa Félix Lucio Hernández Gamundi Del CNH En mis tiempos A una bola de vagos Y malvivientes No solía llamárseles estudiantes Pedro Lara Bartris Sastre Soy de provincia Y soy de origen campesino Tengo 25 años Y he visto compañeros De mi edad Morir como nacieron Fregadísimos Mi familia vino Por hambre Al Distrito Federal Al principio Nos arrimamos Con unas tías En una vecindad Por escapozalco Mi padre Era el bañil Desde la primaria Comencé a trabajar En una fábrica De oxígeno Después Me animé Para entrar En una secundaria Tenía muchos deseos De ingresar al poli Pero sin palancas Sin centavos Pues como No conocía a nadie Cuando uno llega De fuera De fuera Así es Casi no habla con nadie Yo era un tipo Quien no le gustaba Oír cosas de política Lo que necesitaba Era salir avante Con mi familia Quitarla del padecer De la que yo había visto Y se quedó grabada Cómo trataban a mi madre Cuando iba a lavar Y todo eso Había casas Donde en vez de pagarle Le decían Llévate esto Llévate esta comida Y yo veía claramente Cómo le daban las sobras Claro Con hambre Uno tiene que aguantar Lo que sea Pero a mí Me daba rabia Por fin entré al poli Trabajaba en las noches Estudiaba por la tarde Y así llegué a la superior En el poli Me alejé de cualquier organización Todo tipo que formaba Una sociedad Me parecía malo Yo era un autómata Del trabajo Y de la escuela Y fuera de ello Nada me interesaba Dejé de ir mucho tiempo A mi tierra Y al regresar Vi que las condiciones En que vivían Y viven hasta la fecha Mis familiares Seguían siendo exactamente iguales Y me entró Mucha desesperación Bueno La desesperación Me entró a los 12 años Cuando empecé a trabajar En la fábrica de oxígeno El representante De los sindicatos blancos De la CTM Llegaba nada más a cobrar Y para decir Todo está bien señores Corría a todo el que le pidiera Cosas que le corresponden Al obrero Todo esto me hizo reflexionar Y cuando vi que el movimiento Estudiantil cobraba forma Dije A esto si me meto Me sentía ya hecho Y dije Ojalá se logre algo Yo no pensé que el movimiento Fuera político Sino que iba más allá En primer lugar Todos éramos jóvenes Todos tenían coraje Y todos Estaban dispuestos A jugársela En segundo lugar Los conceptos eran distintos Se pedían cosas concretas Y yo no sentí Que se estaba engañando a nadie Nunca sentí que me movía A un ambiente de mentira O de simulación Como sucedía en la fábrica En las relaciones Entre la CTM Y los obreros Daniel Esparza Lepe Estudiante de la Escuela Superior De Ingeniería Del IPN Y nada ha cambiado ¿No? Nunca sentí que me movía En un ambiente De mentira O de simulación Como sucedía En la fábrica En las relaciones Entre los obreros Y sus sindicatos 2023 Barbitas Conspiranoico Los camiones del IPN Jugaron un papel Muy importante En la lucha Todos nos sentíamos Más seguros Más confiados Eran Al final de cuentas Nuestros camiones A nada se trató Con tanto cuidado Como a nuestros camiones Además Tenían un poder De atracción increíble Bastaba llegar En un camión guinda Blanco a una colonia Para que automáticamente Se reuniera a su alrededor Centenares de gentes Nosotros íbamos en ellos En las colonias obreras San Bartolo Naucalpan La Presa Santa Clara Nezahualcóyotl Etc Esos eran mítines Muy bonitos Cuando llegaba Un camión del Poli Y otro de la UNAM Y se juntaban En el centro O en cualquier lugar De la ciudad Para hacer un mítin La gente se subía A los camiones Improvisados En Trimuna Y hablaban Criticaban al movimiento Se solidarizaban con él Lo consideraban Su propio movimiento Su propio lucha Una vez llegamos En tres camiones del Poli Para hacer un mítin En la Plaza Garibaldi Teníamos un megáfono Muy grande Y lo llevamos En la parte de arriba De uno de los camiones En la parrilla O canastilla Creo que le llaman Y en cuanto entramos Con los camiones Y nos echamos un guleón Los mariachis callaron Subieron al camión Tribuna Y hablaron de sus problemas Desapoyo al movimiento Fue un mítin numeroso Que duró más de una hora En otro mítin En la zona industrial de Vallejo Cogieron una brigada De cerca de 200 compañeros Iban en camiones del Poli Unos pudieron escapar Pero a 120 de ellos Se los llevaron a la Procuraduría Con todo y los camiones Los muchachos salieron A los dos o tres días Fueron de las primeras De extensiones Que la policía Hacía después del 26 de julio Pero los chavos salieron Los que sí nos salieron Los que no nos devolvieron Fueron los camiones Y vaya que los sentimos Félix Lúcio Hernández Gamundi Del CNH El 23 de septiembre Antes de que tomaran La vocacional Los de la montada Estaba un camión De granaderos Frente a la boca 7 Un compañero Que acababa de salir De la cárcel Se acercó con un bote Recolector Y compró pagando al camión Como pensamos Que le podían pegar Todos rodeamos el camión Pero se nos pusieron Los ojos cuadrados Cuando vimos que los granaderos Estaban comprando Y recibían la propaganda Nos acercamos A platicar con ellos Y un compañero Le hizo una entrevista A un cabo con un magnaboz De baterías Para que todos huyeran El granador dijo Que a ellos les daban 30 pesos Por cada estudiante golpeado Que llevaban a la cárcel Dijo también Que tenía un hijo En la prepa 5 Que estaba en contra De las decisiones de Cueto Mendioleta y GDO Que él hacía lo que le mandaban Porque necesitaba mantenerse Y así como a su familia Que si nosotros le dábamos trabajo Y le pagábamos El mismo sueldo Que ganaba como granadero Él lo dejaría También dijo Que esas regalías Que les tocaban Por cada estudiante Se debían A que hubo un intento De renuncia en masa Y que para evitarlo Les ofrecieron más lana Luego Otros granaderos Le entraron a la plática Y a otros Se quitaban la palabra Nos contaron Que la policía Puso una cuota especial Por cada miembro del CNH Que capturaran Estos son los granaderos Del cuartel de Victoria Ahí donde está la sexta Entre Victoria Y Revilla Gijero El granadero que habló Era un hombre más bien maduro Y no tenía cara de palo Como suelen tenerla todos Antonio Carteaga Vendedor de ropa Pues es que a huevo wey También son pueblo En todos los países del mundo La juventud es una etapa transitoria Un lapso que solo abarca algunos años Pero aquí Se es joven Y se es estudiante Según el antojo Y decreto personal De cada individuo Los privilegios del estudiante No tienen fin Por ejemplo Espirdión O Esperón O Espantón O Aspirina O como se llamara Es Escolapio Que se permitió encabezar El movimiento en contra Del doctor Chávez Que entre otras cosas Es mi cardiólogo Llevaba 15 años Estudiar en la UNAM Y todavía no se recibía De fósil Eso Es ser estudiante Clemencia Saldívar de Iglesias Madre de familia Yo detesto a los estudiantes Porque detesté ser estudiante Me salí de la universidad Porque no aprendía nada Los maestros no iban En el salón No había cabido en alfiler Y junto a mí Un cuate que dizque Tomaba apuntes Hacía tantas faltas de ortografía Que me dieron ganas De pegarle La gata parvivultos ¿Qué diablos haces aquí? Antonio Mareles Sombrano Ex estudiante de medicina Si la ocupación De la ciudad universitaria Haya completamente desprevenidos A los universitarios No sucedió lo mismo En el casco de Santo Tomás Donde unos días antes De que ocurriera la invasión Ya se habían tomado Algunas precauciones La escuela de enfermería Coya población Es casi exclusivamente femenina Fue desalojada También se ordenó Que en las demás escuelas No hubiera compañeras de guardia Después de las ocho de la noche Se almacenaron bombas Molotov Dos solteras Palos Piedras Y un nuevo invento Coetones Que se dirigían con un tubo recto Como una pequeña bazooka Aunque no producían ningún daño El impacto Y el fuerte estampido Sirvió mucho rato Para mantener a la raya Los granaderos Por lo menos Hasta la rellegada Del ejército A las seis de la tarde Se inició el enfrentamiento Con los granaderos Y se prolongó Hasta el anochecer Para entonces Empezaron a llegar automóviles Y otros vehículos oficiales Que traían armas de fuego Para los granaderos Con las armas Llegaban refuerzos De la policía montada La refriega Se prolongó Por varias horas Los granaderos Y demás policías Usaban como reducto Las escuelas Tomás Y desde ellas Iniciaban un nuevo ataque Contra las que resistían Los estudiantes Llevaban a sus heridos A la Escuela Superior de Medicina Pero poco después Fue ocupada Desde la Escuela de Medicina Los agentes y policías Ametrallaron al hospital Rubén Leñero Luis González de Alba De A No mames Los estudiantes No sirven para nada Cuando el gobierno Los reprime Contestan con gritos Y piedras Siempre gritan Pero nada más Se necesitan armas Cleofas Magdalena Pantoja Segura Campesino de Mixiquic Quiero ver que ahorita Lo intenten Quiero ver que ahorita Quieran parar Un movimiento estudiantil Así para que veas Cómo sale la gente armada De todos lados Los estudiantes Tienen razón Pero a nosotros Nos perjudica Que lleguen Que quemen camiones Porque luego Tenemos que ir caminando Al trabajo Guillermo Puga Guiroso obrero De la fábrica Yox Latex Tiene razón Quemar camiones Siempre ha sido una tradición En las luchas estudiantiles Es una manera De enfrentarse al gobierno A fregarlo Es cierto Porque así Generas problemas Porque Por ejemplo Este obrero Que acaba de decir Que no puede llegar A su trabajo Porque no había camiones No es culpa Del obrero Y tampoco Es culpa Del camionero Si me entiendes Entonces Cuando no nada más Falla uno Sino que te falla La mitad De la línea De producción Dañas directamente A la fábrica Y le causas Un problema En su cadena De suministros Empujando Aunque sea Un pequeñito Dominó A la mierda Y empezando a hacer Como que algo Más grande ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que Generan estas cosas? Que pues el rico Le habla al gobierno Le diga No mames Y entonces Empieza a generar Otro tipo de presión A través de otros lados ¿No? Algo así Quemar camiones Siempre ha sido Una tradición En las luchas estudiantiles Es una manera De fregarse al gobierno Ernesto Ramírez Rubio Estudiante de la ISME Y del IPN Agarramos camiones Porque es lo único Que se tiene mano Además Los camiones No son del pueblo Son de premisionarios Que también es cierto El Eduardo Razo Velásquez De La Boca 9 El 25 de septiembre En que ya tenían La vocacional 7 De La Montada Llegó un campesino Con ropa muy humilde Que llevaba 4 ondas Y la empezó a repartir Ahí en Manuel González Ahí mismo Les enseñó A varios compañeros A hacer más ondas Y los entrenó Todos se pusieron A entrenar con las ondas El mismo 25 En la tarde Se programó Una manifestación Que iba a salir De la glorieta De Peralvillo Rumbo al Zócalo Después de organizarla Comenzamos a caminar Y a los 100 metros Nos atacaron los granaderos Entonces Los que traían ondas Y estaban retirados Los usaron por primera vez El de mejor puntería Era el campesino Vimos que entre 4 granaderos Tiraron a una muchacha Encima del techo de un carro El campesino Se dedicó a tirarles Con la onda Y le dio a los 4 A un muchacho De la prepa 3 Le pegaron con una bomba A la crimógena En la quijada Y se la quebraron Cuando lo vimos Nos lanzamos a luchar Cuerpo a cuerpo Contra los granaderos Porque éramos más 5 contra 1 Pero cuando estábamos luchando Nos dimos cuenta Que traían más rasos Y entonces Retrocedimos Y de las ventanas De un edificio Los vecinos de Tratelolco Empezaron a aventar agua Sillas Trapos de encendido Desperdicios Lo que fuera Corrimos hasta La vocacional 7 Y como ahí Estaban posesionados Los de la montada Tuvimos que refugiarnos En el puente Que está a un lado De la vocacional 7 Fernando Abregón Elizondo Estudiante de la ISC Del IPN Imagínate la guerra En las calles Estudiantes contra el gobierno Como puede pasar Ese tipo de cosas En que Juegos del hambre Vivimos cabrón Yo no recibí educación En ninguna escuela Porque mis padres No pudieron dármela Pero a ver si La educación que imparten Ahora es la de los estudiantes Entonces Prefiero no haber ido A la escuela Nunca he oído Gente más irrespetuosa Más grosera Y más mal hablada José Álvarez Cañada José Álvarez Castañeda Pesero En el trayecto Diana Zócalo Ahora estudiar Es sinónimo de echar relajo Tirini Costurera Yo siempre les doy En los saltos Cuando me piden Me gusta ver Sus caritas jóvenes En la vestarilla De mi carro Les doy un peso Tres pesos El suelto que tengan la mano Por lo menos Los estudiantes Son más huaspos Más expresivos Que los colocadores Marta Zamudio Cultura de belleza Una noche Que estábamos de guardia En vocacional 7 Oímos los enfrenones De unos carros Y salimos a asomarnos Eran 5 carros Bajaron muchachos Como 19 o 20 años Con ametralladoras Que dispararon En contra de toda La fachada de la escuela Desde el auditorio Las ventanas De los salones Se supone que estos cuates Eran del muro Mario Meléndez López Estudiante de la ISME Del IPN La buena vida La buena vida chavo Salvador Martínez De la Roca Pino Del Comité de Lucha De Facultad De Ciencias De la UNAM En un mitin En Azcapuzalco Un policía subió a hablar Dijo que él era un hombre Con dignidad Se quitó el uniforme Y lo pisoteó Luego nos pidió dinero Por irse a su tierra Estaba llorando De coraje Juliana Acevedo Maldonado Estudiante De la Facultad De Derecho De la UNAM El 23 de septiembre Ah ya Ah no si El 23 de septiembre En un carro sin placas El 23 de septiembre En un carro sin placas Llegaron en la noche Tres personas Dos de ellas No hablaban español Se identificaron Como reporteros De la televisión francesa Querían firmar La situación De la vocacional 7 En el estado El estado en que había quedado Platicamos con ellos Y el comité de lucha Acordó que sí Los franceses Filmaron los talleres saqueados Los tornos Los vidrios rotos Los destrozos El impacto de las balas En los muros Las bueyes de bala E incluso de la sangre Filmaron todo Y nos dieron mil pesos Para el movimiento Alejandro Manced Ortiz De la ISME del IPN Jamás paso por una vacacional Prefiero dar un rodeo De cuatro cuadras Tengo 50 años Soy archivista Hace 30 años que trabajo Y una noche No más porque sí Unos muchachos Se me echaron encima Y me arrancaron La mitad del vestido Los estudiantes Son unos salvajes Creen que la ciudad Es de ellos Piensan que tienen Todos los derechos Y se sienten impunes Margarita Mondadalara Bibliotecaria De esos trabajos De los que ya nadie hace ¿No? Porque fueron destruyendo Las bibliotecas Sabíamos que la policía Usaba grupos de pandilleros Y malvivientes Que le grita De vivas a los estudiantes Que metían atropellos Contra la población En Coyoacán Algunos vagos Muy bien identificados Los conchos Maltrataban a choferes Y pasajeros De los camiones Que quemaban Se asaltaban comercios Y se vejaban transeúntes Todo en nombre del movimiento Pero los engañados Ante la población Eran muy pocos Pues las prácticas Policíacas usadas No eran nuevas De cualquier forma Aun quienes aceptaban Que estos delincuentes O estos desmanes Los pudieran comentar Estudiantes Creían que eran excesos Hasta cierto punto Justificados El lenguaje ruin Y las entregas De la Cámara de Diputados Se utilizaban Contra la universidad En ese momento No podían tener Una respuesta mesurada De parte de los jóvenes Pero en general La población Supo distinguir Entre los actos De los estudiantes Por exaltados que fueran Y las francas provocaciones E intentos De desprestigiar Urdidos por la policía Y sus bandas Luis González de Alba Lea Yo creo que ese es el güey Que más habla ¿No? Hasta ahorita Pueblo leía los ojos Cártel de la Facultad de Ciencias A mí me rompieron Mi vitrina en pedazos La lapidaron Pero ahora ya no estoy seguro Si fueron los estudiantes O fueron agentes Disfrazados de estudiantes Marcelo Salcedo Peña Comerciante Juárez ¿Qué hacemos? Cártel en el muro De la Facultad de Ciencias De la UNAM Hay que odiar Con amor revolucionario Che Guevara Citaban un cártel En el muro De la Facultad de Ciencias Políticas Libertad A los precios políticos Letraron Una barda De la Avenida Copilco Libertad Con V Por cierto Los universitarios Son los futuros burgueses De la República Mexicana Entonces ¿Qué se traen? Pedro Magaña Acuña Restaurantero La violencia Se extendió por toda la ciudad Las medidas represivas Se volvieron contra Sus autores La policía El gobierno Había prendido la chispa Y el fuego Se extendía Luis González El CNH Estamos cerrando Todos los días Más temprano Por culpa de los estudiantes Eduardo López Sánchez Abarrotero Ven como empiezan A afectar Las protestas Directa o indirectamente A otros sectores De la población Lo que va generando Este movimiento Telúrico Social Todo es culpa De la minifalda La neta Leopoldo García Trejo Empleado de Correos A los estudiantes Y en especial A algunos grupos De preparatorias Y escuelas A los estudiantes Y en especial A algunos grupos De preparatorianos Y escuelas vocacionales Se les llamó atención En diversas ocasiones Tanto por su mal comportamiento Dentro de camiones De transporte público Como por su injustificable conducta Con los transeuntes En las aceras De las escuelas A una gran cantidad De público En el DF Le consta la conducta A través Atraviliaria Y respetuosa Y en muchos casos Ofensiva De ciertos grupos Estudiantiles También En diversas ocasiones Se les advirtió Directamente A través de los periódicos Que la policía No podría En forma indefinida Dejar pasar Los pleitos callejeros Y las agresiones Al público Y las vías generales De transporte Hay que recordar Por ejemplo Los sucesos Entre las prepas De la zona de Tacubaya Las pedradas Y los golpes Si la policía No interviniera Habría condena Por parte del público Y si la policía Intervenía Lo condenaban Los estudiantes Independientemente De que se pueda O no condenar La participación policíaca En el pleito De las escuelas En la ciudadela Era inevitable Que tarde o temprano Los pleitos estudiantiles Tuvieran como consecuencia Los desagradables sucesos De la segunda quincena De julio de 1968 Lo anterior No quiere decir Que justifique lo sucedido El 2 de octubre En Tlatelolco Es cierto que Un niño O un joven Que se porta indecorosamente Merece represión Y hasta castigo Pero tampoco puede usted Romperle la cabeza A su hijo de 10 años Una silla Y golpear Hasta matarlo simplemente Porque es un chavo Porque es un momento De berrinche O de histeria del chamaco Le dio a usted Una patada en la espinilla Marcos Valdés Capistrán Ingeniero constructor Maestro En la escuela preparatoria Maestro José Vasconcelos Me acaba de regalar Marí Un retraso bellísimo Que tengo del Che Guevara Muy grande y muy bonito ¿Ves? Pero debe de haber estado borracho Cuando me lo dio Porque dice que le habían ofrecido 200 dólares por él ¿En serio? Es la locura del retrato Entonces Lo puse ahí En la cabecera de mi cama Y que llega mi mamá a tú Y me dice Oye Macarela Hazme el favor De acompañarme al súper Porque tengo que comprar Quién sabe qué cosas Y no sé cuánto ¿Ves? Y yo entonces le dije No mamá Porque no le he rezado al Che ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estás hablando tú? Se lo dije yo Nada más así de onda ¿Ves? De broma Porque además estaba en pijama Entonces entra a mi recámara Y ve el cuadro del Che Ay qué cosa tan horrible Ese hombre tan sucio ¿Cómo tienes a ese hombre tan sucio En lugar de los santos? Hija cámbialo Cámbialo Mira mamá Yo no me meto con tus santitos Que tienes en tu cabecera Y esos Los que no tienen cara de marihuanos Tienen cara de amujerados Así Unas caras horribles Tus santitos Yo no me meto con ellos Te suplico Que tú respetes a mi santito Porque se meten con los marihuanos A ver ¿Qué les han hecho los marihuanos? Ay no Qué horror Lo que te va a traer eso Quítalo Es un asco Ay qué cosa tan fea Y en las barbas De tener fiojos Así ¿Ves? Bueno Pero mi mamá exactadísima Mi mamá no es ningún monstruo Mi mamá es el símbolo De la mayoría de las mamás De la clase media Desgraciadamente Le tiene horror al comunismo Cuando le hablé Del movimiento estudiantil Y del estudiantado Yo no sé qué imagino Porque me decía ¿Por qué no le mandan a Moscú Para que adoren al diablo? La clase humilde Pues ni siquiera sabe Que es el comunismo Ni siquiera sabe que existe Moscú Pero mi mamá Es típica frase de clase media Fíjate Cuando mi mamá Supo que yo había estado Ante la telólogo Me dijo Si yo sé que tú eres capaz Hasta dejarte matar Con tal de enterrarme Con un ladrón De enterrarme un colerón Y además convencida ¿Ves? Y luego Mi hermana comentando Lo del movimiento Me dice Oye Margarita ven Quiero hablar contigo Tú andas en esas cosas Del movimiento Dime una cosa Para mí que el movimiento Es de izquierda ¿No? Pero así sabiéndoselas Todas y pescándome ¿Me entiendes? Con las manos en la masa Así como piensan Mi mamá y mi hermana Piensa la mayoría de la gente Margarita Isabel Actriz Y es cierto Por eso mantienen A la raza Como en pánico Y sin educación Y todo este tipo de cosas Y movimientos sociales Obreros de este color El mejor color del mundo El que debe de ir En tu corazón Así Una estrella roja Aquí Aquí Así piensan Y te dicen Que son monstruos Y que se comen A los niños Como la propaganda Judía Entonces Acuérdate que Lo mejor que puedes hacer Por ti mismo Es tener una opinión Propia Darte 5 minutos De escuchar al comunista local Date Bueno no te los des Vives en un mundo capitalista Totalmente Y compara Pregúntate Por qué cosas Que pasaron en 1968 Siguen siendo relevantes Para la educación Y la forma de pensar De hoy Y entonces Dime Si estaban O no estaban Equivocados Este tipo de movimiento Que empezaron Hace 80 años O sea Del 60 al 2000 Son 40 años Y del 40 al 23 Y digo Del 2000 al 23 Son 23 años O sea 83 años 63 años Tiene Este pedo 63 años Tiene este pedo Más o menos 65 Entonces Güey No mamen Si me entiendes Cómo puede ser Que sigan siendo Tan relevantes Y siga siendo Eh ¿No? O estoy mal Probablemente En general Al público O por lo menos Al sector que yo frecuento Les simpatico El pliego petitorio Conteniendo los 6 puntos De los estudiantes Pero tengo que confesar Que nos ha extrañado Que los estudiantes Nunca hablen De los problemas Académicos De la actitud De sus familias Ante sus malos Resultados escolares Y de la carencia Total de autocrítica Por la falta De disciplina Y de trabajo Que a mi juicio Caracteriza desde hace mucho A la gran mayoría estudiantil Manuel Osano Areida Profesor de la preparatoria Número 2 Tienen un punto Varios estudiantes Que pedían dinero Para el movimiento estudiantil Dieron una violenta golpiza Al empleado Antonio De la Concha Valde Desde 20 años de edad Según explicó el agredido Lo golpearon Porque solo dio un peso A pesar de que llevaba Más dinero en su bolsillo Lo recogió la Cruz Roja En las calles de Salida Alfonso Frente al Hotel Coloso Sábado 24 de agosto 1968 Revista de la Universidad Relación de los Hechos El Muro Grupo fascista Con influencia de la CIA Se especializa Se especializa en intervenciones A mano armada A grupo Varios miles de estudiantes Que actúan impunamente Y se escudan En la UNAM Gilberto Jevara Niebla del CNH ¿Ven de qué estamos hablando wey? O sea Esto lo dice un estudiante Esto es una opinión wey Acuérdense que los chismes Y los rumores Suelen tener una base De verdad Aquí está wey El Muro Grupo fascista Con influencia de la CIA Que pinche pantallita No veo Es uno de estos Espérame Está el muro El muro quizá Es este Púchale pausa Léelo Para que veas Que no te estoy diciendo mentiras Ñero O sea ¿Desde cuándo Tenemos agentes políticos Influenciando Positiva O negativamente La vida política Del mejor país del mundo Que es México Y el que piense lo contrario Que me diga Donde verga Nos vemos Pa' agarrarnos a machetazos En un mitin relámpago Una de las estudiantes Marielena Andrade Empezó a hablar De la agresión constante Del gobierno Y de que a los soldados Mataban a estudiantes Porque ya había pasado Lo del casco Del niño de Santo Tomás Una mujer con su mandado Del brazo Y un niño del otro Que había estado yendo Con el rostro compungido De pronto se enojó Y le quitó la palabra Por culpa de los estudiantes Los soldados Están reclutados Y yo no puedo ver A mi marido Desde hace 15 días Por su culpa Los soldados Están acuartelados Y yo eso sí le digo Señorita Mi marido No es de los que matan Es soldado Pero no es de los que matan Libranos Dios Él quiere mucho Sus hijos Y por ellos No mataría muchachos Esta señora estaba encinta Y jaló fuertemente Del brazo De María Elena Usted dirá lo que sea Pero mi marido No le hace nada a nadie Porque eso sí Lo conozco desde hace mucho tiempo Y es gente honrada Eso sí Somos pobres Pero honrados Y ahorita ¿Va usted a gritar aquí mismo En el mercado Lo contrario de lo que dijo antes? ¿Va usted a decir Que los soldados Son gente honrada? ¿Y que mi marido No ha matado a nadie? Porque yo soy su esposa Y se lo puedo decir Y si usted quiere decir Que mi marido Ha matado a alguien Ahorita mismo Nos lo decimos Pero las dos Y a ver de a como nos toca Espérese señora Le invito a tomar un caldito No que caldito Ahorita me detienen Las vecinas de mi muchacho Y vamos a ver de a como nos toca Señora por favor Contrólase Olvídese Y ahí la tuvo que salir corriendo Ahí La que tuvo que salir corriendo Fue María Elena Estudiante de psicología Por cierto Porque las comadres La empezaron a insultar Y María Elena Se llevó un susto de la patada María Elisa Martínez Medrano Directora de guarderías infantiles El PRI No dialoga Monologa Juan Poniatowski Amor De la preparatoria Maestro Antonio Caso Aquí está mira Toda la noche Tiraba en el pasillo de CU Donde dormía Oía yo el ruido del mimeógrafo Imprimiendo volantes Luis González Del Alba del CNH Muchos no sentían el movimiento Y lo usaban para echar por ahí Una bola de traumitas Y eran revolucionarios de escuelita Y la chingada Creían ver en el movimiento La revolución Pero en realidad Desde su principio El movimiento fue pequeño Burgués Salvador Martínez de la Roca Pino Del comité de lucha De la facultad de ciencias De la UNAM En la unidad Tlateló Que hubo un movimiento popular Que surgió efectivamente De padres y madres Y hermanos Y niños Chiquillos de 6, 7, 8, 9 años Que como uno de sus juegos Llegaban a marchar Con un rifle de madera O un palo de escoba A guisa de rifle Y a pasar marchando Delante de los granaderos Y los soldados Que ya desde antes Del 2 de octubre Estaban ahí puestos Para lo que sucediera Desde los encuentros Entre los estudiantes Y la policía Nos vigilaban constantemente Los niños Subían a las azoteas De los edificios Se gritaban desde la ventana ¡Pinches granaderos! Y los adultos Coriábamos ¡Asesinos! Muchos de los niños Participaron activamente En las mítines anteriores Lorenza González Otto Habitante de la unidad Tlatelórico Hay ya ejemplos De chiquillos de 10, 11, 12 años Que saben muy bien Lo que significa Luchar por la libertad Del pueblo Por ejemplo Recuerdo muy bien A la mini brigada Carlos Marx De la Escuela Nacional de Economía Compuesta por una niña Y cuatro muchachitas Del Colegio de Madrid Todas ellas extraordinarias Vivaces Valientes Decididas Y de la gente más brava De su escuela Yo creo que el movimiento Repercutió en los niños En tal forma Que si se puede confiar En este país Es precisamente porque en él Hay una inmensa cantidad de niños En las generaciones Que vivieron el movimiento Desde las aceras Viendo pasar a sus hermanos mayores Tomados de la mano De sus padres En las propias movilizaciones Los que dieron relatos De los días de terror O los que sintieron en su carne En ellos Está la revolución El gobierno de este país Debería tener mucho cuidado Con aquellos que en 1968 Tenían 10 o 12 o 15 años Por más demagogia Que se les inocule Por más droga Que se les aseste Ellos recordarán Siempre lo más íntimo De su mente Las golpizas Y los asesinatos Que fueron víctimas Sus hermanos Recordarán Por más que el gobierno Se empeñe En hacerlos olvidar Que de pequeños Sufrieron la inonomnia De los garretazos Las bombas nacrimógenas Y las balas Eduardo Valle Espinosa Búho Del CNH El 23 de septiembre Como las 3 de la tarde Llegaron 6 camiones De granaderos 300 granaderos A tomar la vocacional 7 Todas las brigadas Que andaban trabajando En traterolco Regresaron a la vocacional A defenderla Las señalas de la unidad Nos llevaron medias Medias para hacer ondas Los granaderos Lanzaron bombas Lacrimógenas Entonces mi brigada Y otros 50 muchachos Más nos salimos De la vocacional Rodeándola Hasta quedar atrás De los granaderos Y los atacaron Y corrieron Para Manuel González Por donde venían 4 camiones De estudiantes De la vocacional 9 Y del equipo De fútbol americano De la misma En ese tiempo Los granaderos Solo traían macanas Navajas Escudos Cascos protectores Marrazos Rifles para lanzar Gases lacrimógenos Cuando los muchachos De los camiones Vieron que veníamos Correteando a los granaderos Se bajaron a ayudarnos Y los del fútbol Que venían equipados Se dedicaron a taclearlos Les dimos en la madre A toditos Cuando los golpeábamos Nos pedían perdón Nosotros no tenemos la culpa Tenemos que cumplir Con nuestro trabajo Los desarmamos Les quitamos Todos los que traíamos Desnudamos a 10 de ellos Los dejamos En los puros calzones Se veían bien cotorros 9 de los muchachos Que participaron Salieron con elidas De marrazo Dejamos ir los granaderos Y nos regresamos A la vocacional Porque no pudimos Agarrar estos camiones Pues ya se los habían llevado En la cocina De la vocacional Muchas señoras De la unidad Nos hicieron comida A todos Antonio Cardiaga Vendedor de ropa Imagínate Lo que hubiera sucedido La neta Yo creo wey Que si dejaban Seguir ese movimiento Estos perros Tiraban a 10 hordas Del gobierno wey Así de huevos Lo tiraban De su silla presidencial Así de huevos wey Por eso No lo dejaron pasar Imagínate Lo que hubiera sucedido Si realmente La unidad tlatelolco Llega a consolidarse Como un núcleo De rebeldía ¿Ves lo que acabo De decir Ñero? ¿Ves lo que acabo De decir Ñero? Imagínate Lo que hubiera sucedido Si realmente La unidad tlatelolco Llega a consolidarse Como un núcleo De la rebeldía Digamos que Un centro De guerrilla urbana No estábamos en condiciones Para que esto sucediera Pero quizá El gobierno Lo pensó así Y decidió Acabar con ello El gobierno Estaba perfectamente Enterado De la participación Efectiva del pueblo Ya no de un grupo Estudiantil Con relaciones De trabajo De estudio Como puede llegar A ser la universidad O el Politécnico Sino un grupo De la población De México Que estaba apoyando Como tal A un movimiento De estudiantes Por eso El gobierno Eligió perfectamente El lugar Para descabezar Al movimiento Nosotros caímos En la ratonera Más perfecta De manera irresponsable Porque Desde el 2 de octubre Con la aprehensión De los muchachos El terror Y la represión Naturalmente Se vino atrás El movimiento Y se desconectaron Las bases completamente La base De los estudiantes Nunca ha vuelto A luchar como antes Mercedes Olivera De Vázquez Antropóloga Y además Lo que tenemos Que entender Es que Tlatelolco Y la plaza De las tres culturas Históricamente Para este país También tiene Mucho peso Y mucha sangre Hace ratito Platicamos O les dije Que había habido Otra gran masacre En México La patrocinó Hernán Cortés Y fue en un templo No me acuerdo Ahorita en donde Pero fueron las fiestas Si no me equivoco De Huitzilopochtli Entonces Esas plazas Ya habían visto Correr La sangre De su pueblo Y el gobierno Sabía perfectamente El poder Que tiene Tlatelolco En la ciudad De México Ahí se los dejó De tarea Lo más vergonzoso Que ha logrado Tratelolco Es amedrentar A los jóvenes Elvira B. De Concheiro Madre de familia Me da coraje Me da coraje Me da coraje En el que si Me prendo Después de muchas Experiencias positivas Después de que la gente Empezaba a sentir Que podía influir En la política Discutir decisiones Particulares Participar Dase cuenta Que los acontecimientos Podían depender De su acción Y no simplemente Caer desde arriba Como del cielo Vino el golpe brutal Del 2 de octubre Hubo un sentimiento Tremendo de impotencia De fracaso Pero el saldo Del movimiento Con todos los muertos La barbarie Y la terror Es positivo Porque la gente Ha empezado a vivir Sabiendo que todo Es político Y aunque las condiciones No permiten una actividad Política abierta Hay muchos que trabajan Carolina Pérez y Cero De la filosofía Y letras de la ONU Las mujeres Le dieron al movimiento Muchas de sus características De combatividad Recuerdo algunas compañeras Marta Mirta de Wilfrido Masiu Tita y Nacha De derecho Berta de medicina Mari Carmen Nebelia Betty de ciencias Consuelito Marivilla Y Adriana de preparatoria Marcia Por supuesto Miles más En verdad Miles más Y como grupo Las maravillosas muchachos De la enfermería Del poli Las de ciencias biológicas Las de medicina De la UNAM Etcétera En la toma del casco Las compañeras de enfermería Se portaron como Verdaderas valientes Lo de Adelita Les salió Respontáneamente Del corazón Curaron a los compañeros Heridos Los sacaron del casco Los entendieron Sin importarles el peligro Todas ellas Se han ganado A base de valor Y compañerismo Un lugar preponderante En el movimiento En una ocasión Nos avisaron por teléfono Que la porra Había tomado una prepa Inmediatamente Organizamos un grupo Grande de estudiantes De CEU Para que fueran A ver lo que sucedía En el camión De economía Se sentaron Las cuatro muchachas De mi escuela Les ordené Bájense inmediatamente Solo vamos a ir hombres Indignadas Me contestaron Que el ché admitía Mujeres en la guerrilla Y que me fuera Inmediatamente al diablo Yo les insistí Y ellas Aparentemente Accedieron a bajarse Del camión Me metí a la escuela Y luego subí Nuevamente al camión Y emprendimos la marcha Llegamos a la prepa Como trescientos muchachos Y cuatro muchachas En el camión De economía Sentadas en la parte De atrás Donde no se veía Muy fácilmente Por fortuna No pasó nada Y regresamos En Santa Paz a CEU En el último discurso De la manifestación Silenciosa Cometí el error Del que hoy Me arrepiento Incluí una frase Por además impropia No lloremos Como mujeres Lo que no supimos Defender como hombres Al día siguiente De la manifestación Al llegar a mi escuela Estaban dos brigadas De muchachos Esperándome Me pasé horas Explicándoles Entre gritos Y justas reclamaciones Que era en sentido Metafórico La tal cita Después Me dispulparon Amablemente Y a los dos días Me llevaron un riquísimo Pastel Que los de la Brigada de Guardia Devoramos Con algunos otros Compañeros Eduardo Espinoza Valle El búho del CNH Órale güey Pues aquí le vamos a dejar Por hoy muchachos Muchachos Muchas gracias por venir Nos vemos Hasta la próxima